¡Cholo! ¡Cholo, ven acá! ¡Cholo! ¡Cholo! ¿Qué te pasa? ¡Piensa! ¡Piensa lo que haces! ¡Hay que jugar con la cabeza levantada! ¡Cholo! ¡Cholo, ven acá! ¡Cholo, acércate! Cuando se te llama, ven a la carrera. Profesor, seré Cholo, pero repito. Mi nombre es Hugo. ¡Cholo, cámbiate a la punta derecha! ¡Mellán! ¡Métete al centro! ¡Ruís! ¡Pásate a la izquierda! Me gustaría verlo cuando lo termines. ¿Está en venta este cuadro? ¿Le gusta? Es interesante. Se lo obsequio. Tengo muchos y no hay dónde colgarlos. Está bien. Voy a venir con mi esposo a uno de estos días. Y con el próximo hacemos negocio. Buenas. ¿Qué tal? Hola. ¿Te gusta mi carro? Lo compré con lo que me pagaron por el contrato de este año. Está bonito. Don Jaime me mandó por ti. No vuelvo a entrenar. No me interesa. Ya veremos. Caray, a mí no me ahorraron tanto. Bueno, ¿vas a alguna parte? ¿Puedo llevarte? Gracias. Me quedo por acá. Hasta luego. Gracias. ¿Qué diferente es cuando estamos juntos? Hasta pienso de otra manera. Si se pudiesen pintar los momentos felices para que cada vez que los mires, ¿te das cuenta? Tus cuadros expresan algo de tu vida. Tus primeras pinturas eran simples, fáciles. Después se te dio por los abstractos difusos. Al terminar el colegio pintabas pirámides. Y antes de presentarte a la universidad, circunferencias. ¿Te has dado cuenta que las últimas las dibujas troncas? Torcidas, como la rueda de mi triciclo. No entiendo. El día del accidente. ¿Cuál es tu problema? No sé. Te has dado cuenta que las últimas las últimas las últimas. Le dieron el primer premio a Raúl de la Bienal de Artesanía. Hugo ha ganado un pasaje a Europa. ¿Coñadita? Imagínate, nos dieron dos premios. Con el dinero me quedo yo. Y el viaje decidimos le corresponde a Hugo. Yo no viajo. ¿Por qué no? Vas a conocer otro mundo. Aprenderás a tolerar mejor a la gente. ¡Hugo! Yo tolero a todo el mundo. No viajo. ¡Hugo! ¡Gracias! 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 ¡Abrush! Queridos Marina y Héctor, estoy en Londres y no lo puedo creer. Este es otro mundo, parecen soldaditos de juguete, pero nunca han perdido una guerra. ¡Suscríbete al canal! No entiendo el idioma, pero sí a la gente. Examino sus rostros, sus costumbres. No me caen mal. No me caen mal. Muestra cara se capta. Muestra cara se capta. Debes estar cansado. No tanto. Nada más la emoción de estar de vuelta. Por tus cartas sentimos que viajábamos contigo. Dibujé bastante. Creo que fuera de los apuntes que hice de lugares y ambientes, Héctor va a encontrar algunas cosas que le interesen. ¿Y cómo te sientes ahora que conoces el gran mundo? Aprendí que el mundo es pequeño. Todos los hombres nos parecemos. Con los mismos defectos y las mismas virtudes. A través de los siglos varían las formas, cambian denominaciones e idiomas. Pero todo, todo es mezcla. Los hombres tienen el mismo origen y tendrán el mismo fin. Las culturas y civilizaciones cambian de nombre y características. Pero en el fondo, las coincidencias, aún no existiendo paralelos en el tiempo, son asombrosas. ¿Cómo es que no ingresas? ¿Cómo es que no ingresas?